Hola, bienvenidas y bienvenidos a Unión Poema. Cuando era adolescente, escuchaba un grupo de música que se llamaba Los Torreros Muertos, liderado por Pablo Cabonel. Pablo, tema Don Sábado, es de Valencia, espero que veas el vídeo. Y ellos cantaban una canción, hicieron una canción en su primer disco, que se llamaba Dejarme Llorar, Dejarme Llorar Orias. Era una canción que pasaba muy desapercibida en el álbum, era la última canción, yo creo que no mucha gente la escuchaba. Pero yo cuando después empecé a leer poesía, me di cuenta de que la letra de esa canción estaba basada en un poema de Luis de Góngora, y es fantástico. Y entonces me di cuenta de que la poesía realmente está en todas partes. Os traigo un poema de Luis de Góngora, Dejarme Llorar Orias del Mar. Es un poco triste, cuenta la historia de una chica joven que viene en su marido en la guerra, el día después de casarse. Y bueno, espero que os guste. Luis de Góngora, la más bella niña. La más bella niña de nuestro lugar, hoy viuda y sola, y ayer por casar. Viendo que sus ojos a la guerra van, a su madre dice que escucha su mal. Dejadme llorar, orillas del mar, pues me distes madre en tan tierna edad, tan corto el placer, tan largo el pesar. Y me cautivaste, de quien hoy se va y lleva las llaves de mi libertad. Dejadme llorar, orillas del mar. En llorar conviertan mis ojos, de hoy más, el sabroso oficio del dulce mirar, pues que no se pueden mejor ocupar. Yéndose a la guerra, quien era mi paz, dejadme llorar, orillas del mar. No me pongáis freno, ni queráis culpar, que lo uno es justo, lo otro por demás. Si me queréis bien, no me hagáis mal. Harto peor fuera, morir y callar. Dejadme llorar, orillas del mar. Dulce madre mía, quien no llorará, aunque tenga el pecho como un pedernal. Y no dará voces, viendo marchitar los más verdes años de mi mocedad. Dejadme llorar, orillas del mar. Váyanse las noches, pues idoseando los ojos que hacían los míos velar. Váyanse y no vean tanta soledad, después que en mi lecho sobra la mitad. Dejadme llorar, orillas del mar. Dejadme llorar, orillas del mar. Gracias por escucharlo, nos vemos en el próximo. Hasta luego.